Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Javascript. Seguimos con la librería jQuery y vamos a ver en esta ocasión cómo reemplazar y eliminar elementos utilizando funciones que vienen en la librería. Y estas funciones son fundamentalmente dos, la función remove y la función replace with. Remove lo que hace es eliminar un contenido o un elemento que podamos tener en nuestra página web y replace with lo que hace es reemplazar un elemento que podamos tener en nuestra página web por otro. Por ejemplo, puede ser una imagen o un banner o cualquier cosa por el estilo. Vamos a ver el uso de estas dos funciones como siempre con unos ejemplos, que es como mejor se entiende y vamos a empezar por la función remove. Lo que vamos a hacer es una página web que va a tener una especie de anuncio o de banner flotando, un elemento div, y lo que conseguiremos es que al pulsar, por ejemplo, en un texto de cerrar o podríamos incluir incluso un botón para cerrar pulsando en el elemento, pues gracias a la función remove conseguiremos que ese banner ese anuncio desaparezca. Así que, bueno, pues si os parece vamos allá. Y para trabajar con estas dos funciones, pues lo vamos a hacer con una página muy sencilla que es la que veis en pantalla. Se trata de una página web que tiene cuatro imágenes y luego he creado aquí una especie de banner flotante, algo que está muy presente en muchas páginas web. No me he tomado la molestia de hacer un banner profesional, pero bueno, nos sirve perfectamente para ver la función. Entonces, bueno, se trata de que al pulsar en este elemento que pone aquí de cerrar, pues el banner desaparezca. Un típico comportamiento, por otra parte, de muchos banners que aparecen en las páginas web, banner o anuncios. Entonces, vamos primero a ver cómo está construida esta sencilla página web. Para ello me voy a mi editor web, a Dreamweaver. Y bueno, pues vamos a fijarnos primero en el body. Lo que tengo en el body, pues simplemente es para empezar un div con el contenido de lo que sería el banner. Esto que hemos visto de color rojo, ¿no? Con el texto banner de prueba y luego dentro de este div un párrafo con el texto de cerrar. Y luego el contenido que aparece detrás en la página web, que es como una especie de galería de imágenes, pues también está dentro de un div, dentro de un contenedor, ¿no? Es decir, que tal div que se abre, div que se cierra. A este contenedor div, pues le he denominado carrete con el atributo id correspondiente. Y dentro de este div, pues imágenes. Simplemente imágenes. Estas imágenes están identificadas también con el atributo id correspondiente. Por ejemplo, la primera, imagen 1, imagen 2, imagen 3 e imagen 4. Y luego, pues lo único que tengo es una hoja de estilos interna para darle formato. Bueno, pues el sencillo formato que habéis visto hace un instante, ¿no? A esta página web. Por un lado, el banner, que ya sabéis que tiene un color de fondo rojo, un ancho determinado, un alto determinado, un posicionamiento absoluto para que rompa con el flujo de la página web y aparezca como flotando. Si no se entiende bien esta parte, pues os recomiendo que veáis el curso de programación CSS, ¿no? Y luego, pues, una vez que le hemos dicho posicionamiento absoluto, una distancia del margen izquierdo de la página de 400 píxeles, 50 respecto al margen superior, y el interior de este elemento, pues tiene que tener un tamaño de letra 36 y alineación centrada. Pues justo lo que estaba ocurriendo, ¿no? En cuanto a las imágenes, bueno, pues tienen un float left. Os digo lo mismo, si no entendéis bien esta instrucción, os recomiendo que vayáis al curso de programación CSS. Y luego, pues hay una separación por los cuatro lados para cada una de las imágenes de 15 píxeles. Bueno, pues esto simplemente lo hice para dejar una separación con la siguiente imagen. Y luego, pues, la imagen tiene que tener un ancho de 350 píxeles y un alto de 200, porque originalmente las imágenes que he utilizado son enormes, ¿no? Y, bueno, pues este es el resultado. Dicho esto, vamos a empezar por utilizar la función remove para ver cómo podemos hacer que el usuario, cuando se encuentre con un banner, con un anuncio en nuestra página, pues pulsando en un texto, que ponga, por ejemplo, cerrar, y quien dice un texto, pues pulsando sobre una imagen que puede tener forma de aspa, pues este anuncio se vaya, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra página y, en la zona de scripts, cargar la librería jQuery, que ya la tengo cargada. Script src con la ruta a la librería, script que se cierra, y luego también tenemos que crear nuestra propia zona de script. Y una vez hecho esto, pues vamos a ello. Lo primero que tendremos que hacer es utilizar la función ready de la librería jQuery para que el contenido que vamos a escribir, el código javascript que vamos a escribir a continuación, se ejecute siempre después de haber cargado la página. Ya lo hemos explicado en vídeos anteriores. Luego entonces aquí, lo que hacemos, pues es escribir, como siempre, dollar document y llamamos a la función ready. Luego entonces ready, y aquí, pues utilizamos una función anónima, ¿no? Function. Abrimos la llave de la función anónima, la llave de la función anónima se cerrará en un momento en concreto, a continuación se cierra el paréntesis de la función ready y punto y coma. Y el código que queremos que se ejecute después de cargar la página iría aquí a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero en primer lugar, tenemos que identificar nuestro banner. El banner, recuerdo que lo tenemos dentro de un div al cual he denominado precisamente banner, ¿no? Luego entonces lo que hago es lo siguiente. Me declaro una variable, por ejemplo, la llamo zeta y digo que esto va a ser igual a document.getElementById, ¿no? El método que ya hemos visto en vídeos anteriores. Y aquí, bueno, pues le digo que me identifique o que almacene dentro de esta variable zeta el elemento que he identificado con el id cerrar, ¿no? Y una vez que hemos hecho esto, pues pongo ese elemento a la escucha. Luego entonces utilizo el método addEventListener. Vamos a ver un código que quizás es un poco pronto con los conocimientos que tenemos ahora para abordarlo. Pero no os preocupéis porque esto del manejo de eventos lo vamos a ver en profundidad un poquito más adelante. Simplemente me interesa que veáis una utilidad y cómo funciona, pues tanto la función remove como la función replaceWith, ¿no? Luego entonces lo que estoy haciendo con esto es poner el objeto que hemos almacenado en la variable zeta, el elemento que hemos almacenado en zeta a la escucha de un evento, ¿no? Y el evento en concreto, bueno, pues va a ser click. Es decir, cuando hagamos click en ese elemento va a llamar, pues, a una función. Una función que todavía no tengo confeccionada y que voy a llamar, por ejemplo, cerrarBanner. Y el tercer argumento de addEventListener, false. No os preocupéis si no entendéis bien qué es lo que hace este método addEventListener porque lo vamos a ver en el futuro. Ahora simplemente os lo anticipo brevemente. Lo que le estamos diciendo es que el objeto que haya almacenado en zeta esté a la escucha de este evento. Si este evento se produce sobre el objeto, es decir, si el usuario hace click sobre el objeto que haya almacenado en zeta, se va a llamar a esta función, ¿de acuerdo? Y esto simplemente es para elementos anidados que no es nuestro caso. De momento, ese tercer parámetro lo podéis ignorar, ¿no? Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, que veremos que se puede simplificar, por cierto, utilizando conceptos que hemos visto en vídeos anteriores, pues tendremos que crear una función que se tiene que llamar precisamente cerrarBanner que haga, pues, su trabajo, ¿no? Luego entonces, a continuación de la función ready, pues vamos a crear la función, función cerrarBanner y esta función, pues, lo que va a hacer es eliminar o que desaparezca el banner y para ello, pues vamos a utilizar la función remove y este es el código que realmente me interesa que veáis de momento. Luego entonces, en primer lugar, tengo que identificar el elemento que quiero eliminar o que desaparezca y para ello, pues, utilizamos el objeto jQuery correspondiente, ¿no? Luego entonces, si yo utilizo $Banner, bueno, pues con esto ya tengo señalado el objeto sobre el que voy a aplicar la función, nuestro banner y ahora, pues, lo único que hay que hacer es aplicar la función remove y ya está. En principio, con esto sería suficiente. Entonces, antes de probarlo, recapitulamos brevemente. Dentro de la función ready, el código que se va a ejecutar después de cargar la página. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues, estas dos instrucciones. Almacenar en Z el elemento cerrar y poner ese elemento a la escucha de este evento y cuando se produzca este evento llamará a esta función. Esta función, cuando es llamada, pues, lo único que hace es remove el banner, eliminar el banner. Guardamos cambios, nos vamos al navegador, F5, para actualizar. Tenemos aquí nuestro banner, bueno, pues, cuando pulse sobre este texto de cerrar, pues, como podéis observar, desaparece. Como es una página, pues, con un, digamos, un formato o con una apariencia, pues, bastante espartana y muy fea, lo suyo sería, pues, que este banner estuviera bien elaborado y en vez de utilizar este texto que hemos puesto aquí de cerrar, pues, quizás utilizar un botón, pero, bueno, sería exactamente igual. Habría que poner, pues, igualmente ese elemento a la escucha y cuando se pulse sobre él, pues, que desaparezca, ¿no? Fijaos que, voy a cargarlo otra vez, este texto de cerrar está identificado también en nuestro código con un ID de cerrar. Fijaos cómo lo tengo aquí identificado perfectamente. Entonces, lo que estamos haciendo es poner a la escucha, pues, este elemento, ¿no? Es decir, el texto de cerrar. Bueno, pues, si aquí en vez de cerrar, pues, pones un botón o pones lo que sea, funcionará exactamente igual. Bien, os dije antes que utilizando conceptos vistos en vídeos anteriores, estas dos instrucciones las podemos simplificar, ¿no? Y para ello, pues, utilizamos las funciones encadenadas que vimos en vídeos anteriores. Es decir, jQuery nos permite, pues, utilizar funciones encadenadas, hacerlo todo en un paso. Con lo cual, nos ahorraría, en primer lugar, tener que declarar una variable, en esta ocasión, pues, llamada Z y, en segundo lugar, pues, tener que programar dos líneas de código. Todo se podría simplificar de la siguiente forma. Lo que voy a hacer va a ser comentar estas dos líneas de código para que el navegador no las tenga en cuenta y ahora vamos a utilizar el concepto de funciones encadenadas, que sería de la siguiente forma. Document.getElementById, hasta ahí, pues, igual que antes. Aquí identificamos el elemento, que es cerrar, pero, a continuación, utilizamos las funciones encadenadas. Con lo cual, ponemos un punto y le podemos decir que ponga a este elemento a la escucha del evento click y que, cuando este evento se produzca, pues, llame a cerrarBanner. Y como tercer argumento de AddEventListener, false. Bueno, pues, aquí lo tenéis. Es decir, esta línea de código hace exactamente lo mismo que las dos anteriores. Esa es un poco más larga, pero el código yo creo que se simplifica, ¿no? Si guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5. Bueno, pues, si pulsamos en cerrar, evidentemente, el banner se va. Bueno, pues, esto en cuanto a la función remove. Es muy sencilla. Si quieres eliminar otros elementos, pues, lo único que tienes que hacer es identificarlo con el objeto jQuery y el selector correspondiente, adecuado para el elemento que quieras apuntar y utilizar remove, que es así de simple. En cuanto a la galería de imágenes, bueno, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a simular, pues, un carro de la compra. Evidentemente, no estamos todavía preparados para hacer un carro de la compra complejo, pero me imagino que habréis visto muchas veces, al navegar por páginas web, que tienen una especie de carro de la compra, que tú vas pulsando sobre los elementos que quieres comprar y o bien, pues, aparece un texto debajo de ese elemento que te dice, pues, elemento seleccionado, o bien, pues, ese elemento desaparece y te pone el texto de agregado al carro, por ejemplo, o cosas por el estilo. Bueno, pues, nosotros lo que vamos a hacer es que, al pulsar sobre una de estas imágenes, imaginando que las vamos a comprar, bueno, pues, por ejemplo, si pulsamos en la imagen 2, se sustituya esta imagen por el texto de agregado al carro. Y, una vez que consigamos eso, veremos a ver si somos capaces de hacerlo para el resto de imágenes, ¿no? Sería el principio de un carro de la compra, es decir, ir pulsando elementos y que esos elementos que vas pulsando sean sustituidos por un texto de agregado al carro o lo que quieras poner. Y para eso, pues, vamos a utilizar la función de la librería jQuery, que se llama replaceWith. Básicamente, lo que hace esta función es reemplazar una etiqueta HTML por otra. Entonces, bueno, pues, programando adecuadamente en HTML lo conseguiremos. Luego, entonces, nos vamos a nuestra página web y lo que hacemos, pues, es lo siguiente. Vamos a comenzar con una única imagen. Por ejemplo, la primera. Os recuerdo que las imágenes están identificadas con su atributo ID correspondiente. Entonces, la primera imagen, pues, está identificada con imagen 1. Bueno, visto esto, lo primero que tenemos que hacer es, dentro de la función ready, es decir, en cuanto cargue el código HTML, que lea lo siguiente. Además de identificar el banner, que eso lo hemos hecho hace un instante, pues, que nos identifique la primera imagen. Luego, entonces, vamos a decirle aquí document.getElementById. Abrimos comillas y le decimos que nos identifique la primera imagen. Y ahora, pues, utilizamos nuevamente las funciones encadenadas para decir que nos ponga esta imagen a la escucha. A la escucha del evento click. Es decir, cuando el usuario haga click en esta imagen, bueno, pues, que llame a una función. Función que todavía no tenemos hecha. Y esa función será la encargada de reemplazar un contenido, la propia imagen, por un texto, utilizando la función replaceWith. Luego, entonces, aquí le diremos, oye, mira, utiliza el evento click. Y cuando este evento se produzca, pues, me vas a llamar a una función que, por ejemplo, la llamaremos carrito y como tercer argumento, false. Bueno, pues, con esto ya hemos puesto a la primera imagen a la escucha. Hecho esto, pues, tendremos que crear una función que se llame carrito. Porque si no, no va a llamar absolutamente a nada. Luego, entonces, function, carrito. Abrimos la llave. La vamos cerrando ya para que no se nos olvide. Y aquí, pues, utilizamos la función replaceWith para que veáis básicamente cómo funciona. Luego, entonces, lo primero sería utilizar el objeto jQuery correspondiente para apuntar correctamente a la imagen. Luego, entonces, dólar, paréntesis, comillas. Y aquí, una almohadilla. Y de esta forma, pues, conseguimos identificar a la imagen. Y aquí, pues, utilizamos replaceWith. Luego, entonces, replaceWith. Diz, abrimos paréntesis y lo único que hay que hacer dentro de esta función es, entre comillas, escribir el texto HTML que va a sustituir a la imagen 1. Abrimos comillas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que va a ser sustituido por un div. Y de igual a comillas simple, ahora explicaré esto, sustitución, por ejemplo. Vamos a identificar al elemento con este nombre y que dentro de este div ponga agregado al carro, por ejemplo. Cerramos aquí el elemento div. Aquí cerramos la comilla doble, paréntesis, punto y coma. Bueno, recapitulando. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Ponemos la imagen 1 a la escucha. Cuando el usuario haga clic en la imagen, llamaremos a esta función. Esta función hará su trabajo, que será identificar a la imagen 1 y reemplazar este elemento por el texto HTML que viene dentro de los argumentos de la función replaceWith. ¿Y qué texto he puesto? Bueno, pues, simplemente un div. Lo puedes sustituir por otra imagen. Cosa que también se ve en muchas páginas web, ¿no? Pero en esta ocasión yo lo he querido sustituir por otro contenedor. Y fíjate que a este contenedor también le he dado un atributo id, al cual he llamado sustitución. Y esto lo he hecho con toda la intención de darle ahora formato CSS, que todavía no se lo he dado, pero se lo voy a dar a continuación. Luego fijaos también en otra cosa, y es que dentro de los argumentos de replaceWith hay unas comillas que se abren y que se cierran. Ahora, si necesitas, dentro de esas comillas, construir unas subcomillas, es decir, otras comillas que se abren y que se cierran, las comillas internas han de ser diferentes, en este caso simples. Esta es la forma de diferenciar lo que serían las comillas padres o principales de las comillas hijas o subcomillas, ¿no? Se puede hacer también al revés, a mí me gusta hacerlo así, pero hay programadores que lo que hacen es la comilla principal que sea simple y la interna que sea doble. Pero bueno, eso es lo de menos. Y ahora, pues lo que tendré que hacer es irme a la zona CSS y construir, pues un estilo que obedezca a esto de sustitución. Es decir, nos vamos arriba a la hoja de estilos interna y lo que tendré que hacer aquí, pues será crear un selector de tipo ID, al cual vamos a llamar sustitución. Abrimos la llave y aquí, bueno, pues le daremos características, ¿no? Es decir, cómo quiero que sea ese texto que va a sustituir a la imagen. Y aquí, pues haremos lo siguiente. Como las imágenes tienen un flat left, pues este texto debería de tener también un flat left, porque si no lo tuviera, los textos aparecerían uno debajo de otro, en vez de uno a continuación de otro. Repito, si este concepto no está claro, os recomiendo el curso CSS. En cuanto al margen, pues tiene que ser también de 15 píxeles, para que vaya en concordancia con la imagen que va a sustituir. El width, pues tiene que ser también de 350 píxeles. El height, pues va a ser de 200 píxeles. Hasta aquí, pues las mismas características que tenían las imágenes. Y ahora, para que el texto sea más bien grande, vamos a darle, por ejemplo, un tamaño, un font size de 36 píxeles. Luego entonces, como en la hoja de estilo sí interna me he creado un selector de tipo ID que he llamado sustitución, pues cuando reemplacemos este texto, cuando utilicemos este texto, mejor dicho, pues le aplicará este estilo CSS. Bueno, pues si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, por un lado el banner sigue funcionando, y por otro lado, la primera imagen, y solo la primera, cuando pulsemos sobre ella, deberá ser sustituida por el texto de agregado al carro. Ahí lo tenéis, con las características que le hemos dado en la hoja CSS, ¿no? Y de esta forma, bueno, pues puedes ir agregando elementos. Entonces, evidentemente, solo funciona con la primera imagen. De momento, porque es la única que hemos puesto a la escucha. Para que funcione con el resto de imágenes, bueno, pues habría que hacer algo más. Pero eso, para terminar de hacer el ejemplo, pues lo vamos a dejar para el próximo vídeo, porque si no, se nos va a extender demasiado. De momento, pues lo que nos interesaba ver es simplemente el uso de la función replaceWith y de la función remove, ambas de la librería jQuery. Bueno, pues os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega, donde terminaré este ejemplo, simplemente. Es muy probable que sea un vídeo corto, ¿no? Lo que voy a hacer en el próximo vídeo, pues es escribir el código correspondiente para que esto que hemos hecho con una única imagen, funcione con las demás. Así que, hasta la próxima, que os vaya bien.